qué tal perrún y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso estaremos hablando sobre la aplicación stream avatar está que ya todos conocemos funciona muy bien con twitch y con youtube pero se actualizó el día de ayer y nos podemos lo guiar con esta cuenta de trovo así es podemos tener nuestros pequeños avatar avatar en nuestra el otro de stream de trovo bien vamos a descargarlo y configurarlo en el obs estudio vamos a ver bien amigos nos vamos a dirigir a steam como pueden ver en el buscador ustedes en el buscador van a ir a stream avatar van a buscar aquí van a poner stream avatar y le va a aparecer el software le va a aparecer comprar lo compra en este caso sale 134 pesos argentinos 1 dólar con 40 más o menos a cambio este como pueden ver el 25 de mayo fue la actualización 7.17 la cual integra integra y la integración con trovo como les comentaba esta aplicación funciona con tweets funciona al 100% con youtube y control está en fase beta anda entre comillas bien bien antes de darle iniciar les recomiendo ir a la ruedita y propiedades aquí les va a aparecer betas si acá en betas a ustedes le va a aparecer en ninguna por favor colóquenlo en beta 2 esto porque porque tanto stream avatar como trovo están en fase beta en este momento con esta actualización bien va a iniciar como cualquier juego de steam se va a abrir y lo que tenemos que hacer ahora es conectar bien en este caso está con reconectar automáticamente lo vamos a sacar también un segundito perdón bien como vinculamos las cuentas esto es lo mismo para las plataformas twitch y youtube van a ir a detalles de registro y van a hacer lo primero es servicio de streaming van a elegir dónde van a querer que este stream avatar con que chat se vinculen puede ser twitch youtube mixer no existe más facebook y trovo en este caso actualmente al día de hoy 28 del 5 la actualización fue el día 26 26 de 5 le damos trovo iniciar sesión van a tener que loguearse voy a cancelar así me permite de nuevo bien esta sería la manera que usted aparece por primera vez sería colocar su mail la cuenta en la cual ustedes hacen y emiten directos en el trovo en este caso lo mismo sería si fuera a twitch o si fuera youtube y esperamos clicar que nos tiene que dar el ok estamos con la tilde verde perfecto podemos cerrar esta página la siguiente sería tu voz out token o sea darle lo que el token también vamos a cancelar vamos a iniciar y es exactamente lo mismo en ambas situaciones hay que hacer exactamente lo mismo en este caso yo tengo lo guiado como email hacemos lo mismo con esto estamos dando el permiso a la aplicación para que se conecte con la cuenta de trovo en este caso bien una vez hecho esto tenemos en la sección general si para ir viendo por ejemplo la cantidad máxima de avatars que puede estar en pantalla esto viene por definido por 80 determinado el perfil del avatar en este caso no tengo ninguno porque se carga esto bien acá dejen habilitado conexión automática porque cada vez que ustedes transmitan y activen el stream avatar se va a contar directamente y no va a hacer falta lo guiarse ni da por estilo bien ocultar el cursor del mouse eso está a gusto de ustedes a mí por ejemplo me gusta porque no se ve el mouse y queda mucho más prolijo bien una vez que terminemos el registro en este caso de la plataforma trovo nos iremos a general en general tendremos las opciones por ejemplo de la cantidad máxima de avatars que aparezcan en pantalla en este caso serían 80 después los perfiles y diferentes parámetros que podemos modificar bien antes que nada les recomiendo ir a steam workshop donde podemos elegir nuestro paquete de avatars estos paquetes de avatars serán los que nuestros usuarios nuestros viewers puedan obtener cuando estén en el chat ponemos por ejemplo el de pokemon descargar le damos continuar esperamos que cargue quieres importarlo bla 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 si perfecto eso se refería que ya lo tenía bien una vez que nos da lo que hay continuar y tienen un montón de avatars para elegir y son todos gratis todos gratuitos una vez que ustedes ya hayan comprado la aplicación vienen todos estos paquetes gratis que pueden bajar obviamente lo que ustedes quieran perfecto avatars y engrenajes aquí ustedes en esta sección pueden eliminar los que no quieran de esos paquetes que bajaron sí para elegir el que no quieran que esté la rodita y remover o borrar eso ya depende de ustedes una vez que tenemos aquí él aquí tienen por ejemplo las opciones de bots son permitir bailar abrazo ataque bueno esta es una que yo había creado para para éste hacer la prueba como todo bot también tiene comandos te pone exclamación bailar su propio personaje va a bailar es la moción abrazo si ponen exclamación abrazo y el espacio el nombre de un usuario que esté en el chat va a ir su avatar y lo abrazar y lo mismo puede pasar que lo ataque así que bueno como pueden ver es bastante amplio tienen un montón de de variedad de cosas para poder este hacerse estar un poco más divertido nos dirigimos al obs sino más de fuentes captura el juego como cualquier juego le ponemos avatar 2 porque ya tengo uno capturar ventana específica y en ventana buscamos este avatar bien aquí nos va a aparecer la extensión volvemos a la tensión a la aplicación perdón podemos conectar ya de aquí podemos minimizar y verán que está en fondo verde vamos a tratar de dejarlo debajo de la cámara para que no moleste bien ya aquí lo pueden mover para donde quieran como cualquier juego con google pantalla más chico más grande y para quitar el fondo filtros signo más fondo croma color verde predeterminado y nada más si vamos a poder quitar captura pantalla para que se vea mejor tenemos flotando si ven que se va la pantalla traten de achicarlo y acomodarlo si vamos a dar un ejemplo voy a buscar mi chat de trabajo en este caso que estuvimos que estamos haciendo el tutorial sobre eso en el chat ponen exclamación saltar sí y van a ver que su avatar salta entonces las personas que estén en stream al colocar exclamación por ejemplo ataque espacio y el nombre del usuario a quien quiere atacar el personaje el avatar el monito va a ir a atacarlo a ese personaje bien en este momento como es fase beta no hay manera de elegir este como pasa con tweets que hay un panel en el cual vos elegís que avatar que es aquí en youtube y aquí en trobo va a hacer por medio de comandos en el chat bien nosotros estando como streamers en el panel si de este avatar podemos jugar también fondos fondos que también descargamos como si fuesen los avatares los paquetes de avatar pueden ver que tenemos bastante la nave de amangas bueno como pueden ver es bastante dinámico la aplicación de stream avatar la verdad que está muy buena aquí por ejemplo una que están conectados pueden elegir una bomba para lanzarla en pantalla y que esto explote a todos los avatars que están en ese momento y salgan disparados por toda la pantalla también lo que pueden hacer es agregar un bot si un avatar supremo en el cual esté el mismo pueda atacar a la gente hay diferentes cosas para hacer es cuestión de más o menos y mirando la aplicación y la verdad que está muy muy buena y que tengamos esta herramienta para los streamers está muy bien para ir haciendo nuestro tiene mucho más dinámico mucho más este diferente por así decirlo único así que bueno espero que te haya servido el vídeo déjame un like compartirlo y un comentario que me ayuda muchísimo a que youtube recomiendo mucho más mi este mis vídeos bien en la descripción te dejo mi canal de trovo mi canal de twitch si quieres pasarte a saludar es bienvenido sos bienvenido así que te mando un fuerte abrazo nos vemos la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.